Menos realidad y más promesas. Miénteme y dime que me quieres. Mentiras más gordas, nos hemos comido. Toros, bares, cañas, así es vivir a la madrileña para Isabel Díaz Ayuso. ¡Ah! Se me olvidaba. Que de cortes, en sanidad, con la cañita. Disfrutas de la vida, sin la sanidad pública, pues te mueres. Después de un año después de aquellas elecciones que la llevaron a soñar con la Moncloa, la presidenta de Madrid, la santa patrona del neoliberalismo madrileño, enseña la patita. Ah, Ayuso condena a la sanidad pública madrileña a los contratos temporales. Suprime 4.000 empleos fijos. ¡Hala la mierda! Los contratos temporales en la sanidad pública madrileña aumentan un 10% mientras desaparecen más de 4.000 empleos fijos. ¿Qué pensabais? Que convertir a Madrid en un paraíso fiscal dentro de España no iba a tener que pagarlo a alguien. Como dice siempre el consejero Enrique Ruiz Escudero, el gran hospital de Madrid está en los domicilios de los madrileños. Si el gran hospital de Madrid está, como dice ella, en los domicilios de cada uno, ¿por qué no convertir a los madrileños en doctores de nosotros mismos? ¡Pizza y Coca-Cola, que eso lo cura todo! Pero vayamos a los datos, que es lo que más importa. Según el portal estadístico del Servicio Madrileño de Salud, los contratos fijos cayeron de forma notable en el año 21, de 41.047 contratos a 36.780. En solo un año. Y los contratos temporales, pues todo lo contrario. Hemos pasado de 4.131 en 2020 a 13.722 en 2021. Es decir, precarización de la sanidad pública. ¡Una de precariedad marchando! A ellos les pido disculpas porque mi vocación política ha mermado su calidad de vida desde hace varios años. Contratos temporales que para una sanidad decente debían ser fijos. Profesionales sanitarios que ya han sacado la plaza, pero que no han podido acceder a ella. Demoras de entregas de puestos que se remontan hasta 2017. Madrid acumula desde ese año 36.000 plazas adjudicadas, pero en las que todavía no se han instalado los profesionales. Luego nos preguntamos si los jóvenes tienen que estudiar o no tienen que estudiar. Todo esto además en un contexto de pandemia. Pero eso sí, que no pare la fiesta para los que puedan permitírsela o a los idiotas que cuando se la están permitiendo se olvidan de que después llega la maldita realidad con sus recortes. Cañas para todos que paga el Servicio Madrileño de Salud. Pero ¿quién fue el hijo de Satanás? Que convenció a la gente de que la discusión era entre divertirte o tener que morir. La izquierda nació para reclamar una vida que mereciera la pena ser vivida, que no disfrutaran solamente los ricos. Y ahora nos tiene que dar a elegir entre divertirnos o morirnos. No, somos los nuevos indios. Nos dan agua de fuego y ellos se quedan con nuestras tierras. Nosotros siempre fuimos más de Jerónimo que del General Cáster. Hasta la semana que viene, desobedientes. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.